¡Suscríbete al canal! El tema de las mejoras, de los objetos y todo esto, no lo entiendo muy bien, ¿vale? No lo tengo al día, pero... Vale, estamos aquí delante de una especie de lago. Como veis, ahí abajo hay una especie de anguila gigante que me recuerda a Sao de Colossus. No sé cuál es el botón de desenvainar. Esto es nuevo. Esto es nuevo, así terminamos el campeón de ayer. No me pidáis que lo repita, porque no sé cómo lo he hecho. Vamos a mirarlo, ¿vale? Esto que no me está haciendo ningún caso... Voy a bajar el volumen, ¿vale? Desde aquí. Vale. Vale. Voy a poner al 30, estaba al 100 y va a seguir escuchándose alto, ¿vale? Ok. Me tiré al lago desde lo alto y empecé como a bucear. Todavía creo que no hemos desbloqueado la mecánica de buceo, ¿vale? Entonces me extrañé un poco. No sé si era un bug o qué, porque ya sabéis que tiene un montón de bugs. Estamos jugando el juego de salida. No tiene ningún parche. Nada, no me acostumbré a atacar... A desenvainar el arma, vaya. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo acabo de hacer eso? Cúrate, amigo. Ah, ahí. Creo que es una habilidad y tenemos dos segundos de cooldown ahora mismo. A ver. Creo que es una de las mejoras que nos hemos puesto, ¿vale? De las perks estas, que son mejoras permanentes. Vale. Ya sé cómo se hace. Nos baja FX, que no sé qué significará. Y tiene 15 segundos de cooldown. Ok. De hecho, fue muy gracioso, porque ayer terminamos el gameplay tirando esa habilidad y creo que bugueamos el juego. Y dije, mira, está aquí. ¿No nos podemos curar? Crafteo. Vale. Nosotros crafteamos todo. Leser Ionisatian Fluid. Una vez que la línea sanguínea del imperio de fluidos de ionización... Bueno, lo que quedan de los fluidos de ionización... Con su esencia más variable... En la mayor tecnomancia. Restaura 150 puntos de flux. Vale, básicamente. Muy bien. ¿Te curas? Esta es la habilidad que os digo, que creo que es la que acabamos de utilizar. Aquí tenemos espacio para una. Vale, ya nos podemos poner una habilidad. Tenemos DAS. Que aparte de hacer el DAS, influimos daño. A los enemigos que están delante. Y el daño está basado en nuestra inteligencia, creo. Vale, y esto es lo que nos gasta el flux. Que es la... El botecito azul. Gasta 35 y tiene cooldown de 20. Esto es Caltrop DAS. DAS hacia atrás. Y deja Caltruns o Caltrops en el camino. Esto es para invocar un luchador elemental. También está basado en nuestra inteligencia. Esto es para un escudo. Esto es el andar de la sombra. Mientras estamos en combate, convierte en misilo durante 5 segundos. Al aumentar la inteligencia, aumenta la duración. Aliento del dragón. Sopla fuego de forma cónica, frontal. Infligiendo daño a los enemigos y dejándolos con un debufo. Vale, el juego está en inglés porque no está traducido. Nunca se llegó a traducir, la verdad. La vida es dura. Convierte uno de flujo en uno de vida. Durante lo que dure el hechizo. El castillo del hechizo. El castillo puede ser interrumpido si atacamos o hacemos un DAS, creo. Bueno, el estudio de las tres personas, esta se llama Arcángel Estudio. Creo que es su primer juego. Y está teniendo muchas valoraciones locas en Steam. Y tiene muchos bugs, eso sí que es verdad. Pero bueno, creo que son 20 horas de partida. Que la verdad es que es un juego muy largo. Ya he visto cositas interesantes, la verdad. Es la mía con tu puño en la tierra y estunea a los enemigos cercanos. Bueno. Y estas habilidades que están bloqueadas. Podemos llevar hasta dos, por lo que veo. Hombre, la verdad que este está chulo. Hacer que aparezca un guerrero a nuestro lado. Me recuerda a lo de Elden Ring, a lo de las invocaciones. Esta me gusta. Esta no. Esta me gusta también. La del aliento de dragón. Y lo otro son DAS que también me puede gustar. Invisible durante cinco segundos. Pues estoy entre el tema de la invocación. El aliento del dragón o los DAS. El aliento del dragón consume 95 de flux. La invocación son 75. El aliento del dragón tiene un cooldown de 25. La invocación tiene un cooldown de 60. Pues acabamos de comprar la de invocación, ¿vale? Lo que quiero saber es cómo se utiliza. ¿Cómo utilizo mi habilidad? A ver. Vamos a ver los controles. Shift 1. First active ability. Shift 1. Me está gastando pociones. ¿Cómo que shift 1? Bueno. Bueno. Abilities. Shift 3. Sí. 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 Ah, vale, al H Envainamos y desenvainamos Ok, no lo sabía Vale, a la U Hacemos aparecer Los FPS y todo esto Lo voy a dejar Ah, ya tenemos el arco Pero y como lo... A las altas altas O sea que sí que se puede saltar, vale Yo pensaba que no Ahí viene un enemigo, vamos a por él Este arma no me gusta Bueno, no me gusta Le hemos metido 300 No tenemos más flechas A ver, ¿cómo cambio de arma? Al H, equipar arma Cambiar arma con la rueda Ah, pero es de click No es la rueda Vale, vale Vale, estos son los atajos La Q y la Q y la E Shift 1 ¿Por qué no? Pues no quiero No No, ¿qué? Oye, va bien el directo Va bien... Todo esto Estamos viendo... A ver, a la Z ¿Qué es lo que hacemos? Es que a la Z no hacemos nada Vamos a mapearlo en la Z Y a la X creo que tampoco hacemos nada Vamos a ponerlo Vale, a ver dónde están los objetos Consumibles aquí Vale, esto es maravilloso Ok, más o menos vamos entendiendo cómo va el juego Tenemos de atajo rápido la curación La poción de curación y de mana también, ¿vale? ¡Eh, eh, 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 eh! Ahí está No podíamos sumonear porque no teníamos... Magia Ya podemos Sí, sí, sí Y nos sigue Me pregunto cuánto tiempo durará Eh... Oye, José ¿Tú estás viendo eso que hay ahí? ¿A qué juego te recuerda? La verdad que es una... Bueno Un poco copia Supongo que lo habrán hecho en plan... Guiño, jojo, referencia ¿Qué,wait a ver... ¿Qué? Vale, vale Creo que venimos desde arriba, vamos, creo, no, seguro Así que entiendo que se avanzará por aquí Es un poco extraño Sí, es por aquí por donde hay que avanzar Échate para atrás, amigo No, pero si es que no quiero eso Lo que quiero es curarme Vale Vale ¿Dónde están mis pociones? ¿Puedes dejar de ser tan violento? ¿Quieres curarte? Nada, no se quiere curar Dice, ¿para qué me voy a curar? Nos mata el tirador, verás Hmm... ¿Qué pasa? Madre mía Vale, de todas formas, ayer ya estuvimos aquí Llegamos hasta el final del camino Tampoco encontré nada Nos van a reventar Ahí está Si es que no tenemos curación ¿Qué pasa? ¿Podría usted atacar, por favor? Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No podemos salir a inventar y ver que tampoco podemos saltar Yo no sé La tecla esta de salto 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 No puedo usar las pociones de vida Y no sé por qué Que es extraño Habéis visto que ha matado un enemigo a un aliado Bueno y ahora me matan a mi ¿Por qué no tengo acceso a las potas de vida? Tenemos que averiguarlo Equipar En el 1 Y le da igual Y hace el ataque Pero bueno Vale 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 Me desespero. Vamos a poner las potas en la ranura 2, a ver. ¿Y esto qué es? Aumenta las estadísticas de tu armadura en 2000 durante 600 segundos. Esto te permite ver mejor durante 300 segundos. Esto restaura 350 de mana. Y esto aumenta la capacidad pulmonar. Bueno, por lo menos nos hemos equipado la curación. Está bien. A ver un momento si lo mantengo pulsado. Ah, vale. Tres horitas de juego para descubrir el menú radial. Me he quedado ciego. ¿Por qué? ¿Por el stream? ¿Por tu jueguito de vehículos? ¿Por qué? Pero vaya, que peor sería quedarse sordo. Al menos así lo veo yo. Y me río porque digo... Al menos así lo veo yo. Y estamos hablando de quedarnos tiempos. Es increíble. ¡Ah! Ah, sí, por las partículas, ¿no? Como que debería de bajarlas. Supongo que lo dirás por eso. Es que no te enteras que es una espada que cuando tú cortas dispara. Entonces por eso sale ese sistema de partículas, ¿vale? Y este que se cura. Este se cura. Y no llegó. No llegó. Dice, mira, no. Es imposible. Vamos a llegar hasta el final de este recorrido. Pero ya os aviso que hasta donde yo sé no hay nada. Unas escaleras que bajaban a la zona del agua. Pero poco más. ¡Ah! Bueno. Bueno. ¡Ah! Y me da a mí, pero si está el enemigo delante, oiga. ¡Ah! ¡Voy! Pero rueda. Hijo mío, rueda. Que no hay que inventarla. Por cierto, nos hemos enfrentado contra un boss. ¿Qué os quiero decir con eso? Que son pocos, ¿vale? Para las horas que llevamos. Debe ser que me los estoy saltando sin darme cuenta. Vale. Vale. Eso ha sido maravilloso. ¡Uy, uy, uy! Vamos a derrotarlo para abrir el menú Con el inventario No se puede abrir el inventario ahora mismo ¿Por qué? Gracias Vamos a craftear Solo podemos cuatro Y de este ninguno De este sí De este un montón Vale, flechas Que ya sabemos equiparnos en el arco Ya sabemos cómo se equipa O sea, nuestro objetivo es llegar hasta ese edificio Si es que mete 300 el arco No sé si será por el tipo de flecha que estemos usando la más fuerte Pero hay 65 Y ahí 400 Vale Y aquí es acá Y aquí estamos desde este otro hasta el último ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, ¿puedes cambiar el arma, por favor? Y si no puedo abrir el inventario, ¿cómo me voy a curar? A ver. Equipar. 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 Y me da. Y me da. No tenemos flechas. No tenemos flechas. De respawn. O una efigia de estas. La podemos elegir nosotros donde colocarla. Y como. Y que uso darle. Lo que no se como se. Usa. Tendremos que mirarlo. Me sigue alguien. Me seguía. Vale. Aquí estamos. ¿Y ahora qué quieres que haga? Amigo desarrollador. ¿Quieres que escale? No se puede escalar. Esta torreta que no se puede hacer nada con ella. Por ahí te tiras al agua. Porque nosotros venimos desde allí. A ver un momento. Vale. Y desde el agua puedes escalar y subir a las escaleras. Me come el bicho acuático. Sí. ¿Este es escalera? Sí. Vale. Bicho acuático que todavía no le he visto. ¿Cómo se bucea? Ah, el C buceas. ¿Y cómo vuelves hacia arriba? Me muero. Vale, nos hemos muerto pero hemos aprendido a bucear y creo que nos hemos enfrentado al animal este marino. A la superanguila. Vale, vamos a ver. Una cosa. No. Oye, José, ¿puedes dejar de programar y desarrollar y hacerme un poco de caso? No. Ni un segundito te doy. ¡Eh! Ahí está. El animal. El animal más poderoso del universo. Ven aquí. La verdad que me lo montó. ¿Cómo se asciende? ¿A qué botón se asciende? ¿Qué? Claro, porque estos son los controles cuando estás caminando. ¿Y cuando estás corriendo? O sea, nadando. Bueno, nada. Ensayo y error. No pasa nada. Y me coge justo el animal cuando quiero salir a la superficie para respirar. Y me muero. Vale, pero más o menos tiene que ser por aquí. Porque donde hemos llegado ya por ahí no se puede avanzar. Entonces yo creo que quiere que nos tiremos al agua. Y me golpea. Y me golpea. Y me muero. ¡Ah! Han hecho un The Witcher, ¿eh? Eso está mal. Eso está muy mal. Es que, tío, te mueres cayéndote de un metro de altura. Parezco yo de pequeño cuando me rompí el tobillo bajando de un muro de 40 centímetros. Madre mía. Vale. Ay, sale a la superficie. Sí, pero no interactúas como en sala de Colossus, ¿no? ¿Por qué no te agarras? Sí, le está tocando. No. Vamos. A ver, vamos a pegarnos con él. Uno. ¿Qué es lo que está pasando? Vale. Ok. Ok. Ahora miraremos en YouTube, ¿vale? A ver qué es lo que hace la gente. Porque si no... Tírate, tírate. Vale. Vale, la barra espaciadora sube. Tírate. Claro, pero es que fijaros Nos mete una profundidad de la que ya no salimos De aquí ya no nos da tiempo a salir Vale Si queréis miramos a ver Cómo avanzar ¿Puedo poner uno aquí? ¿Cómo ha llegado este tipo aquí? No soy un gran fan de estos Oh, ahí está Es lo que estoy buscando Vale Suers El alcantarillado No soy un gran fan de estos No soy un gran fan de estos Ah, y ahí hay un punto De guardado Oye, José, yo no sé si tú habías visto esto, pero Yo me quedé flipando La verdad El caso es que hay El caso es que el tipo tiene ahí abajo un punto de guardado El caso es que el tipo tiene ahí abajo El caso es que el tipo tiene ahí abajo un punto El caso es que el tipo tiene ahí abajo un punto El caso es que el tipo tiene ahí abajo un punto El caso es que el tipo tiene ahí abajo un punto El caso es que el tipo tiene ahí abajo un punto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sube el enemigo? No sube Mejor Bye 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 Es increíble Esto sí que es nuevo, ¿vale? Yo esto no lo había visto O puede ser que sí O puede ser que sí Esto sí que no es una más No lo había visto No lo había visto No lo había visto ¿Alguna palanca para abrir alguna puerta o algo? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No hay una animación de bajar las escaleras rápido arrastrándote. No, no. No hay una mecánica. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Escudo militar. Escudo militar. Vale. Vale. Esto nos sube. Tenemos otro ascensor. Y esta zona aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Claro, aquí ya estuvimos a Jerry avanzando por aquí Voy a volver A ver si un juego empieza a funcionar mal aquí Yo no entiendo qué han hecho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amuleto de vitalidad y aceite ¿Qué es el amuleto de vitalidad? Vale, esto nos da más inteligencia Estado de decadencia Congelación Sí, esa capa está bien Bueno, más o menos Es increíble Las mentes de agradecer Pues nada, es increíble El secretario de vitalidad Yendo que lo encuentro Es lo yendo Entonces no es suficiente ¿Qué es lo que puede hacer? Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver este ascensor a ver dónde lleva. Y ya está, yo creo que lo dejaremos por aquí hasta nuevo aviso, ¿vale? No sé si jugaré luego más. Perfecto. Ven a ver el video. ¿Qué? Asegúrate de que todos los enemigos de la zona estén muertos antes de regresar aquí. Y no me ataca este NPC. Bueno, este... 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 Esto que es literalmente el principio del juego. No me ataca. 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 Vale. Vale. Una última vez. Tendremos que matarlo. Lo que pasa... Lo que pasa es que me da penica porque si no es agresivo... Lo veo un poco agresivo el tener que matarlo. Lo que pasa es que nosotros hemos conseguido llegar ahí abajo. Vale. 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 No. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Vamos a desbloquear el teleport. Ah, quiere que derrotemos al enemigo, al grandullón. Para desbloquear el teleport. Vale. Lo acabo de entender. Vale, pues vamos a hacer eso antes de terminar el rempli, ¿vale? Ahí sí sé llorar. Te parece ser que no. Vamos a hacer eso antes. Vamos a hacer eso antes. Maravilloso. Maravilloso. Luego también hemos desbloqueado un atajo en la zona superior. Vale. Oye, ¿cómo llega la puerta rápida? Vale, girando a la derecha porque lo que hacemos nosotros es ir por la izquierda. Eso es nuestro cuerpo muerto de la anterior vida, pero no puedes entrar al poder con él. Entonces, ¿para qué lo dejan? Yo ya sé que he muerto ahí. Sí que hay un botón para subir las escaleras más rápido, eso sí. Y para bajarlas, ¿vale? Y para bajarlas, el de correr, pero animación como tal, de dejarse caer deslizándose... Y para bajarlas, ¿vale? Y para bajarlas. Y para bajarlas, ¿vale? 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 Me planto en el ascensor y no me atacan. Es maravilloso. Claro, entonces lo que quieres que haga es que lo derrote, realmente. Y este tipo no es agresivo. Sí, estos de arriba sí que lo son. Estos de arriba van a bajar. Sí, estos de arriba van a bajar. ¡Qué preocupada que sale este tipo, es el shock喔! Slt estáj gotten a bajar. Y hasta bajar. Ko ports de alta. Puedo win leccas! ¡Puedo minuzle! Y para bajar. ¡Me chas m slash m ¡á! ¡No pi tapas de dentro! Getima chas maitre seleccionado! ¡Estas te dos oigung! No, no va a ser asesorado amigo. Para adelante. Y nos derrota, ¿sabes? Hola general, ¿qué tal? Lo bueno es que hemos abierto ya la puerta esta. Vale, me parece perfecto. No podemos hablar con él. No podemos hablar con él. Vale, ahí está Y este es otro enemigo, ¿verdad? Este va a morir también Bueno, increíble Ah, vale Ya está Ya me guardas el punto, por favor Sí Sí, 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 ahí está La parte de arriba de la espada se parece a la de la luz de luna Sí, un poco, sí Y al enemigo este que estaba aquí en el medio A este tipo de aquí, ¿vale? Así que nada Nos seguimos viendo por aquí con más Bleak Faith Adiós Vale, pues ahora vuelvo, ¿vale? Bueno, voy a reiniciar para poder descargar el gameplay Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!